De mañana Muchas gracias Francis Amigos, hoy quiero compartir con usted el tema obligado de Odebrecht que nos dio tema para que pasemos el fin de semana embulladito y luego vienen las bebidas y las cosas y tratan de que esto se pase este fin de semana Vaya perla lo anunciado anoche por el procurador Jean Alain Creo que cada dominicano va a estar haciéndole un altar a Jean Alain por esta novela que se está desenvolviendo lamentablemente en nuestro país Para ustedes es de su conocimiento todo lo que ha acontecido con esta empresa que lleva por nombre Odebrecht cuyo propietario Marcelo Odebrecht está preso en Brasil Escándalo esto que en los países donde participó la empresa se ha llevado presidente, expresidentes, ministros, empresarios, banqueros exceptuando República Dominicana Y a raíz de lo que aconteció en Brasil el escándalo de Lava Auto o Lava Jato La empresa se vio obligada a sacar de Brasil lo que es, lo que era su oficina principal paralela encargada de los sobornos, de las contrataciones encargada de los negocios turbios que tenía la empresa Y después de un análisis profundo que hicieron los ejecutivos de Odebrecht Entonces, el lugar que determinaron para trasladar esa oficina el lugar que encontraron más propicio por las condiciones que se le ofrecían por las facilidades que se le daban por la oportunidad de encubrimiento que se le daban fue República Dominicana Aquí vino a parar esa oficina por las condiciones que aquí se le daban por la protección que aquí se le daba por la impunidad que aquí se le ofrecía Entonces, trajeron esa oficina para operar desde aquí para las diferentes naciones donde estaba enclavada la empresa Odebrecht realizando obras Fue necesario que el escándalo explotara en Estados Unidos para poder darnos cuenta de lo que estaba sucediendo y el diputado José Laluz usted lo puede conseguir en YouTube dice claramente que yo le he ofrecido mi cargo de diputado al presidente y que me dé el cargo de la comisión de ética el que tiene Lidio Cadet que si esa comisión de ética trabaja esto no hubiese ocurrido pero lo importante que él dice ahí es que la empresa hacía los proyectos en Brasil lo que iba a ejecutar aquí y simplemente a través de sus testaferros en República Dominicana lo introducían en el Congreso ya hecho aprueben no esto porque ya eso estaba hecho ya estaba arreglado porque precisamente esa oficina que se instaló aquí que tuvieron que sacar de Brasil porque ya la justicia brasileña estaba persiguiéndola aquí se encargó de poner gobiernos de poner funcionarios de poner ministros de ganar elecciones entonces era a costa de obras específicas y estas eran llevadas a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores simplemente con la orden de que fuera aprobado recuerden ustedes un diputado del PLD que un día fue con una cinta en la boca en señal de que no tenía que hablar porque el presidente del Senado en ese momento que es ahora para espere aprueben eso y ya no hay discusión y eso era lo que se hacía con la empresa Odebrecht ahora la sorpresa del mundo es que Brasil le otorga las informaciones de la Procuraduría General de la República también les da los videos y las fotografías de esos jets privados que eran llenos de doncellas brasileñas y eran traídos aquí a Punta Cana para orgías de los funcionarios y los gobernantes y resulta que ahora dice el Procurador en su reseña de anoche no hemos encontrado suficientes pruebas para combatir o para corroborar las informaciones de Brasil en materia de corrupción ¿cómo? en materia de sobornos repíteme eso palabras textuales ¿de quién? de Jan Alain en su discurso anoche porque no fue una rueda de prensa vamos a ver no hemos encontrado pruebas suficientes para corroborar las informaciones de Brasil en materia de sobornos no, no espérate no puede ser bueno primero es decir que Jan Alain el Procurador General de la República de este país es el que está investigando la investigación de Brasil parece ser porque ese carajo lo que tiene que hacer es recibir lo que allá se destapó y por lo que están presos todos y en los otros países quiere más prueba no, y la que le dieron también no, pues entonces no, no yo no había escuchado eso él inicia su disertación su discurso no, pues entonces bromo dando a conocer la gran cantidad de juristas que no puede corroborar lo que Brasil da como información entonces en base a qué está sometiendo pues ninguno debe estar sometido ninguno debe estar sometido ¿verdad? él da primero a conocer una lista de juristas que trabajaron ahí de fiscales que trabajaron ahí personas importantes que trabajaron ahí instituciones importantes que trabajaron en esto y déjame decirle lo está involucrando a todo en ese tollo todo lo que participaron de ese tollo son cómplices de lo que él estaba hablando anoche porque él lo primero que hizo fue dar un listado de todo de todo lo que participaron en ese en esa gran noticia que él dio ayer para someter a los implicados y de 14 se equivocó en 8 y solamente 6 están incluidos y luego traen por la greña a Chubasque ahí está el PRM entero entero el PRM solamente dos políticos de renombre en toda República Dominicana están implicados en el caso Odebrecht Chubasque y André Bautista solamente dos políticos solamente dos políticos de renombre están en el caso vaya perla procurador pero son es el PRM que metió preso claro qué sucede con los tres implicados y en época que en época que Odebrecht no tenía la oficina no no la tenía aquí porque la oficina llega aquí en el 12 en el 12 siendo Danilo candidato la única oficina que hizo fue a Brasil y le hacen la campaña a Brasil a Danilo recuerden ustedes que esa campaña trajo como consecuencia un hoyo fiscal un déficit fiscal un desfalco prácticamente de 205 mil o 207 mil millones de pesos fue la campaña más costosa que se haya hecho en la historia de República Dominicana repíteme ese dato un hoyo fiscal de 205 207 mil millones de pesos trajo esa campaña pero previamente previamente era para poder ganar eso costó Danilo claro eso costó Danilo y de no haberse sido así hay que decirlo hubiese sido presidente Hipólito Mejía de nuevo sí, sí, claro ¿qué es lo que sucede con este informe? eso fue nuestro presidente Danilo Medina fue a un sastre y este sastre le tomó la medida tanto de largo solamente 100 imputados tanto de ancho sáquenme los tres del comité político del PLD tres que habían los tres los sacan el que dijo que usó recursos que le dieron cuarto de Odebrecht para la campaña ese también lo sacan Temístocle Temístocle tres del comité político lo sacan a los tres resulta que solamente hay corrupción Temístocle que siempre ha sido sacaron a Radamé a Valentín y a Temístocle él sabe ahora por eso Temístocle se reveló porque él sabe lo que hay entre ellos sabe lo que hay de acuerdo entre ellos y por eso tuvieron que sacarlo porque si no ladra si no habla por eso dijo ah yo resulta que solamente corrupto era el gobierno de Hipólito Mejía era el gobierno de Leónel Fernández estos gobiernos no hay corruptos no hay corruptos ni uno son todos santos se limpió el palacio virgen de la alta gracia en cada habitación del palacio altares en cada habitación del palacio ahorita lo canonizan y lo hacen santo claro porque con ese informe vergonzoso y asqueroso que se dio anoche se está subestimando la inteligencia del pueblo y nos traen el escándalo de unos legisladores y senadores y diputados dicen que son gays que son maricones y que importa que sean cundango lo importante es lo que está pasando con esa corrupción que se está empañando y que está tapando y vienen entonces a darnos caramelitos de chismes para que nos mantengamos bien lo grave del caso es señores que el proyecto principal de todo Odebrecht Punta Cantalina y el procurador Jean Allain la santifica le echa agua bendita oigan lo que dice oigan lo que dice no se encontraron evidencias de prebendas ni intercambios indebidos durante la licitación ni el financiamiento de Odebrecht ajá y por qué fue que dio esa comisión que mayormente cumplieron y no pudieron satisfacer aun siendo nosotros sabiendo que es una comisión improcedente sin valor sin vinculación porque no es cierto que un presidente pueda designar personas para ir al orden jurídicamente establecido en este país que es el poder judicial y el ministerio público y lo peor aún excluyendo la única organización que posee la constitución dominicana que será la encargada de hacer las auditorías y evaluaciones a proyectos de esa magnitud y esos bandidos hace una semana dijeron que no iban a poder estar a tiempo era lo que se necesitaba para que no apareciera la evidencia y traer esto por la greña ayer que pena me da y lo grave del caso es que decir que Punta Catalina no tiene evidencias de prebendas ni en ninguna parte ilícita en lo que es la contratación y la licitación y el financiamiento el chimoso mayor que debió pedirle casi perdón a Félix Bautista porque finalmente hizo el libro ah si es el administrador es el administrador porque fue el que apañó es decir el que apacó y el que fue vocero de la comisión amañada de notable primero y ahí le pagan para la decisión que dio esa comisión que no vinculen nada que no tiene ningún valor primero y Castaño Guzmán fue el de peor participación ¿por qué? el de la FIM porque aunque hizo el intento y dijo la procuraduría debiera de estar a mitad de la investigación la procuraduría debiera ya de estar investigando esto porque esto no es posible oye hubo un silencio sepulcral que hasta la fecha parece que lo amenazaron de muerte primero hace un alarde de todas las personas profesionales que trabajaron ahí después viene justificando que esto se hace en efectivo y que no hay prueba de cheque que no hay cosa que no hay aquello que eso es difícil encontrar la beta por donde se puede localizar y luego dice que los imputados que quedaron los seis y el otro que trajeron por las greñas chubasque no tienen como justificar sus 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 riquezas ahora dígame usted si en el comité político el PLD hay uno que pueda justificar su riqueza dígame usted si la mayoría de esos ministros reciclados que tiene el PLD en el gobierno tienen como justificar su riqueza no hay uno que tenga las condiciones de justificar su riqueza era carrito olada que rifaban a 10 pesos y a 5 pesos era cantaritas moradas que buscaban para echar 10 cheles y 25 cheles y hoy en día son los ricos del país procurador no hay uno solo uno solo que pueda justificar la riqueza y usted viene entonces a tirarle a este pueblo esa basura encima diciendo que este pueblo no tiene inteligencia y que no sabe lo que hay que hacer y que es mentira que solamente son esos 7 que no hay más y que todos los gobiernos corruptos de República Dominicana no tienen más corruptos y que esos corruptos de Danilo Medina el palacio entero en su mayoría ahí está el caso Onza que implica directamente a José Ramón Peralta y lo que demostró Faña que lo implica también y nada se ha hecho ¿qué país es este? esto no es nación esto no es nada esto es una porquería simplemente usted cree que nosotros o todos ustedes creen que el pueblo dominicano es un sanitario grande ojalá y aquí no se repita lo de Nicaragua y lo de Venezuela con esto están asentando la relación santificando la corrupción y la impunidad y ustedes son cómplices de lo que aquí pueda pasar y también responsables o de lo contrario vámonos todos de aquí esto no es nación esto no es nada vámonos de aquí aquí no se podrá vivir entonces si no se hace un estado de derecho de régimen de consecuencia donde cada uno tenga que pagar por sus hechos ah que bien matando a los jóvenes en la calle entonces todos aquellos que se llevan el erario público lo premiamos con premios así no así no se puede cualquiera se va mejor de aquí es lo mejor dice de aquí en Francia es lo mejor bueno la verdad que no 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 Gracias por ver el video.